hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal soy fernando hoy vamos a jugar a un juego de matamacianos un shoot'em up bark v arc me agrada como a esto a ver ratón fuera options controls pues si ya lo tengo puesto es que he puesto el no mierda me he cagado vale pues ya está la buena noticia es que puedo utilizar el el pad a ver como va esto nan ya lo tengo puesto nan porque ahora los pruebo todos vamos a la cagado no pasa nada joder que mierda tío nan Bueno, podemos coger el Barker este Que no sé qué es, no sé qué animalico es Ostras, hay que seleccionarlo Solo puedo utilizar el pack una vez que esté jugando Bueno, yo había cogido este que es la navecita que más me gusta Es un osito Esto no sé lo que es No sé si es un gato, un ratón, no sé Esto es un gato, tiene más pinta de un gato Esto quizás es un ratón Y esto es un conejo, debe ser Pero me mola este Míralo, mira qué cara Vale Training Vamos a entrenar Lo probé un poquito, pero muy poco Vale Voy a pasar de lo que dice de abajo Porque si no, no me tiro lo que hago Ah, vale, pues ya está, fuego Ah, si dejas de pulsarlo Se recarga Toma Toma Toma, me dejan cositas para coger Lo que más juego voy a pasar es que ya me van a matar en el training Dodge El Dodge es esto Vale, va a ir pillando, va a ir pillando Vale, va a ir pillando, va a ir pillando ¿Estás hecho rescue? Ah No sé lo que he hecho Super Debe ser este Ya lo he pulsado Hostia, no sé qué ha hecho ¿Lo ha hecho bien? No sé qué ha hecho, pero lo he hecho bien Vale Son tres botones, no hay mucho más ¿Qué es nuevo? Es de esta semana Vale, pasada La semana pasada Voy a ir al lunes Vale Jolingo, las flechas, tío No puedo elegir con el mando Neptuno Sí, hombre Normal, normal No quiero ir a lo largo Que si no me funden Vale, es un perrito Un gato Un conejo Y una conejita Supongo que será ¿Puedo cambiar? En cualquier momento Plutonium No sé qué dicen Venga, va, va Es un carlino de esos Un carlino, no sé Que me matan ya Nada más empezar Ostras, qué mal lo hago Vale ¿Qué ha dicho ese del fondo? Tendré un batido El bicho ese Vale El dodge Hostia, este no era el dodge Me he equivocado El botón Vale, ya me han dado Vale, ya me han dado Vale, ya me han dado Vale La he mandado otra vez Pero es mal Música chula, tío Música guapa, eh Vale Vale, no lo coges Vale, lo tengo a tope Sí que soy bueno, tío Muy bien Jajaja Qué guay Pues está chulo De momento, vaya ¿Qué? ¿Full? Lo tengo full No sé que sea eso Full Son Gráficos así Planos Planos Me refiero Colores planos Hostia, esto sí que me mata a mí ¡Ay, que tengo el dodge! Leche Hola Hostia, se me ha dado Mejor así Toma, me lo he comido De lleno ¡Ja, ja, ja! Ahí está Está acabado Ya Bueno La primera fase facilona Cuando me refiero ¡Ay! Es agua eso Me equivoco el botón Siempre Cuando digo Colores planos Me refiero a que No tiene degradados Hostia, no le he dado a eso Sí, ahora ¡Uy! Está full Esto no se quedará en puntos O... Pida, no sé Pida no creo Mira, me he vuelto a dejar otro de esto Otro trozo de hielo por destrozar O sea, aquí hay otro Lo he pasado ¡Ay! Lo estoy tragando todo ¡Todo! Otro enemigo ¡A los super enemigos! ¡Uy! ¡Uy! ¡A los super enemigos! Estos hay que Vale Esto es como Los super enemigos Estos Los final bosses Mejor darle con el láser normal No con el recargado Hostia, lo me ha dado, tío Milagro de Dios Qué bonito Está bonito el fuego Todo recargado ¿Qué es eso? Mmm ¿Cómo se llama este animal? ¿Nabial? Nada No acuerdo ¿Cómo se llama? Hola Me he tragado Un pececillo de estos simples Hostia Hostia Si que hay fañal bosses, tío Hola Venga Ah, este es el que salía del fondo Antes A ver Te voy aguantando bien Esta cosita No sepa que servirá Antes He quedado en el cuerno ¡Aaah! A ponernos esto Toma No me acuerdo del dodge Te voy a acostumbrar al dodge Mola De momento está chulo Hostia, qué guapo Se ha cuadrado Hablaría de cambiar de personaje Durante el juego No sé si cuando me maten Podré cambiar No sé si hay continuo No sé cómo funciona Vale ¿Cómo se cambia? Ah, a la derecha Capture 2 ¿Hay multijugador también? Bueno, supongo que a doble Se podrá jugar Claro A mí me molaría cambiar, tío No sé si se puede cambiar No me deja No me deja No Bueno Hostia, estos verdes Son más duros Son más duros Hostia, te voy a dar A ver Vale Se acaba Vale Lo puedo utilizar en cualquier momento Pero se va bajando A la... A esto ¿Ves? Se acaba Vale, vale Una sepia Era eso Ay, me lo he comido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da la agüita Vale, ya Joder Joder Ay, que me lo como Ahora hay que esperar a que se suba la barrita Venga, ahí Super globo Estás comiendo de lleno, chaval Ah, bueno Hola Tengo super Hostia, poco Te queda, chaval Hay un montón de final bosses Por lo que veo, eh No sé cuántas fases habrán Pero... Vamos Ay, que me muero Ah, me deja como tapado Es una... Ya no me acuerdo nunca utilizar el... Ahorita sea Esto es muy bien, ¿no? Hola, hola Que me lo como todo, tío Hostia, son... Me queda muy poco, ¿no? Para morir Hola, que le toco, tío Ah, me ha pillado un lucharrago de esos Ostras ¡Hala! Las cosas estas molestas, tío Ah, me lo he cargado, tío Ostras, no acaba esta pantalla Vale, no estoy mal, ¿no? ¿No me matan nunca o...? No estoy mal, ¿no? Me he acostumbrado a utilizar el turboscape este. Me he acostumbrado a utilizar el turboscape. 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 Y ahora, oh, oh, oh. ¿Qué más? ¿Qué más? Trabajas. Aquí me han machacado, ¿eh? Ah. Mirad que me vendí que nadie con las luces. ¡Hostia! 당히 rápido. Hora, me machacan por todos lados. Joder, que malo soy, tío. Se está complicando la cosa, hola, como malo el bicho este. No voy a utilizar nada, hola, me lo como todo, todo me lo como. Joder, que malo, ay, que me lo como todo. Oh, que malo soy, que malo. Bueno, no pasa nada, continuemos. Volvemos a empezar, o si? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo que Cker, le pasa nada, no pasa nada, lo que pasa. No pasa nada, lo que pasa cosas nunca mas. No pasa nada, esto lleva todo aquí, donde me cambias de Ledger a Ledger a Ledger. ئenlo a Ledger Verde, batralar, con la Esc arena de Olivier Liberal, con la Escina de C Ah, me los he comido Un poco corto Hostia, ¿dónde está? Vamos a ponernos esto ¡Hala! ¡Qué bicho! Hay que darle una luchecita ¡Jolín, tío! ¡Qué malo! Bueno, escapista el tío Se escapa rápido Se puede parecer en el mismo sitio Ah, no, mira, está bien No se ha engañado ¡Hola! Ah, me han liquidado Espero salir en el checkpoint Si tengo que empezar de nuevo Ah, menos mal Menos mal Concentración 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 ¿Vale? ¿En qué iba aquí? ¿Vale? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Me lo tira todo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya se está fundido! ¡Ah! ¡Conseguido! ¡Conseguido! Esta vez me ha costado un poquito ¡Ay! ¡Pero si tengo esto! Esto se ha complicado un poquito más A ver el próximo Muy bien Júpiter La dificultad insane debe ser la bomba ¡Vale! ¡Vamos! Esta semana veréis que subiré más vídeos Porque estoy en vacaciones Y la aprovecho para hacer vídeos ¡Hostia! ¡Has asgado! ¡Han pillado! ¡No me he dado cuenta! ¡Han pillado! ¡Groso! No estoy yo Vale Tengo para algo Vale Vale Si me da... Si me atraviesan los enemigos Esto es solo para las balas Toma Sí, Lison, Lison Ala, me ha dado Tz 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 ¡Tz Tz El rayo, el que me fastidia ¿Esto qué es, tío? Ah, es para subir la... ¡Hola! ¿Qué son estos dos? Son las de la sirenita ¡Hola! Tiene un buen bocado Vale, solamente un bocado Ah, no hay problema Que hay que tener paciencia Están guapas, tan bienes La que salga por arriba o por abajo Esa es la que me tengo que cargar antes ¡Hola! Van rápidas, eh Vale, esa yo la he fundido ¡Hola! Y esa me va a fundir a mí, tío Vale, la que salga por delante es cuando tengo la aprovecha No sé si llega hasta el final ¡Hola! ¡Hola, tío! Hay monstruos que molan, tío, están chulos Mejor de decir que está chulo, me está gustando ¿Esto no se puede matar? Vale, no la he comido, tío Tiene cuidado que no me tengo que comer las cosas Que si no, me mata A ver, las... Las mierdas estas Vale, esto no me sale ni el nombre Las... Las medusas, leche ¿Qué es esto, tío? Estoy a punto de morir, eh No utilizo los demás botones, pues me matan Bueno Venga, medusita, venid aquí Sí Vale, safe Vale, razón ¡Tú �ando! ¡Tebau! ¡Chau! ¡Señor! ¡ Sportsmay wró! no me han dado no voy tan mal, no voy tan mal a ver, eso me da energía, creo vale este ya de boca misilacos, misilacos tiburones este es el final boss o es otro entremedio este era bastante fácil, tío ah, ya decía yo ah, que bien empezado no he comido de lleno ay, que me ha dejado no voy a pillar eso pues yo lo pillo estos son unos deliciosos, unos kamikazes tío eso de fondo hasta ahora si que viene el final un kraken hola al ojo habrá que darle hola, 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 hola la comida qué mal fácil qué mal fácil qué es eso qué pasao esto es más chunga si los disparos son más aleatorios esto es más chunga tío, le queda poco, tío ay, me ha comido uno tío, que poco le queda, tío hola, ya está hola hola este no me ha costado tanto hola no sé cuántos planetas me quedan ¿cuántos planetas había en el sistema solar? ¿10? no me acuerdo ahora no me voy a poner a contarlos porque no tengo ganas me gustaría cambiar de nave ¿qué se echan falta? se echan falta un poquito que mejoren las naves, tío y voy a cambiar de nave entremedio porque, total, si no subes de nivel ni nada por el estilo todo el rato llevas la misma nave es que no las puedes seleccionar, tío te dejan no sé pues bonito, simple y bonito joder ¿qué pasa? ¿por qué se mueven toda vez para arriba, tío? ah, porque se está bajando a la planeta, qué chulo ¿cuál? ¿qué es la gente? ¡cáil! 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 La cosa de mierda de estas. Vale. La manzarraya. Vale, me ha dado. Ah, me lo he cargado. La música es genial, ¿eh? Es excelente, tío. Es de película. Me ha currado muchísimo la música. Ay, que estoy a punto de morir, tío. Qué chongo, así para atrás, tío. Pero es mal. Ay, me ha dejado eso. Ay, que vuelven las balas, tío. Ahora me he dado cuenta. O sea... Se ha puesto chunga la cosa. Ay. 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 Me ha dejado eso también. Seguro que había algo en el palo. ¿Quién me ha dado? Ay. 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 No me hace nada la música, tío. Me mola un montón. Ay. 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 Oh, mamada, Oriol Hola ¡Carras! Hola, como mala, tía ¡Carras! ¡Carras! ¡Vamos! 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 Vamos allá, no sé si tengo algún shoot en el canal ahora, no me acuerdo que... Oh, sí, alguno tendré. Ah, sí, tengo uno. Queda así como tridimensional. Así un poco modernillo. Modernillo, pero como ambientado en los 80. Está chulo, me parece que me gusta más este tipo de juegos. Tras y cosas así. Venga, queda poco ya. ¡Hostia, a mí también, tío! Me cago con 10. Me he dado cuenta ahora, me he confiado. ¡Ah, qué lástimas! Llego a buen ritmo. Y a él le queda poco, tío. Le queda algo. Oh, está guapo, eh. Me gusta mucho. De la historia no puedo decir nada porque... La verdad es que no le he hecho mucho caso, eh. Bueno, uno tiene ganas de tirar tiros, no de leer historia. Es que se agradece que hay historia. Es culpa mía, es cosa mía. Pero todo eso me lo he dejado, tío. ¡Oh, vengan, me mata! ¡Oh, vengan, me mata! ¡Ay! ¡Ay! Es más ácida, no más tarde ¿Pero es el final boss este? ¿Era el final boss? Bueno, genial Esto no sé para qué serán estas cositas Yo voy a saco Capítulo 6 La Tierra ¿Qué se va? ¿Acercando al Sol? Entonces quedaría... Plutón ¿Venos? Hostia, ahora no me acuerdo Estoy a falta de memoria 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 Lo bonito es que son los cabellitos demás Ah, me lo han quitado antes de que lo cogiera estoy a falta de memoria Estoy a falta de memoria Ah, maldito Joder Otra vez Bueno, no estoy tan mal Bueno, estoy mal Ay, pesecito Ostras, eso es otro globo de esos Vale Hola, no puedo disparar Ay, maldito A lo mal que hay Continuos infinitos Al menos eso parece Han fulmerado, tío No puedo disparar ¡Ay, yo me enamoré yo! ¡Ah, me fallo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, me lo he comido! ¡Ah! 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 ¡Ai! ¡Ah! 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 A lo mejor queda alguna más Bueno en falta de los 2 planetas del que había dicho antes ¿qué era Mercurio? ¿Venus? ¿Venus? Creo que sí Hostia me he olvidado tío ¡AA Åh! ¡Ya esta! ¡Ah! Me lo he pasado en un play, la verdad, no sé cuánto he tardado en pasármelo. A ver, me lo he pasado en el nivel normal, pero está bien, el juego me ha gustado, está chulo. Quizás me veáis demasiado optimista con los juegos. Yo siempre valoro todo el trabajo en su conjunto. No solo que tenga buenos gráficos, pero bueno. El juego está chulo, tiene buenos gráficos, a mí me ha gustado. Es bonito de ver, la música es excepcional, yo creo que es lo mejor del juego. La jugabilidad está bien. Bueno, de la historia no me he enterado de casi nada. Ay, el PCDigo está contentico, lo han metido ahí en un mar de vino. Y el tío está contentico, ay, qué contentos todos. A vinagrados. ¡Mola, mola, el juego mola! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el juego. Vale, nos vemos en el próximo vídeo. A ver cuántos vídeos saco esta semana. A ver, no es que tenga todo el tiempo del mundo, pero aparte también quiero ir a la playa y disfrutar un poquito de las vacaciones. Bueno, chicos, que disfrutéis del verano. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis felices. Adiós, adiós, chicos y chicas. Adiós, chicos y chicas. Gracias por ver el video.